No, no se habla, no se mira, nada, nada. Señoras y señores, recibimos aquí, en este escenario, en el estudio José María Aristorti, a Micaela Biciconte. ¿Es la buena o la mala? La buena. A vos sos la buena. Es la buena, obvio. Pero a vos dijeron que es la mala. Es brava. Pero a la gente habla, yo soy la buena. A vos sos la buena. Ahora, son las dos muy lindas, ¿eh, Mica? El primer plano a Mica, no saben lo que es, es divina. A ver, primerísimo, primer plano. PPS, PPS, andame cerca. Preciosa. ¡Mona! Tráiganme. Muy cerca. Correte, ensuciás el plano, correte, salí del plano. Pero mirá que bien damos. Mirá que bien damos. Dejá la que se luzca. Correte, correte. Ahí está. Dejá la carne fresca, dejá la carne fresca. Estoy enojada con Paula. Ayer me dijiste un escalón menos, o sea, me tiraste muy abajo. No, porque yo no te tenés que enojar. Escalón menos porque ella subió más rápido acá. Nada más que por eso. Déjame fijar a Mica, yo te la voy. Lo que yo quise decir era que las dos querían venir al programa, los fanáticos nos estaban quemando, digo, nos estaban insistiendo mucho por las redes sociales para que vengan. Sí, todo el tiempo. Y Flor llegó antes. Flor ganó otras veces con bate, o sea, estoy equivocada. Gracias. La verdad que la estoy pasando bárbaro. Pobre. Yo gané una, pero no importa. ¿Vó ganaste una? Gané una. Igual tenés un... Aplausos a Mica, muy bien. Nosotros no gané ningún bailando, así que quedáramos tranquilos. Pero bailás, ganaste su premio. Su premio, sí. Al año 76, creo que. No, pero ¿cómo? Igual tenés un problema muy grave. ¿Cuál? Que yo desconocía ese problema. Que no bailás y ella sí. Venía más adelante, más adelante. Bueno, ese es otro escalón, ¿ves Mica? No, depende de cómo lo veas. Es un desafío. Con esto dos ojos lo veo yo. No tengo... Claro. Digo, ah, para vos es un desafío. Ah, eso está bueno. A ver, espérate. Claro, es un desafío. O sea, yo me la banco y estoy dispuesta, como hago combate y hago un montón de cosas. No bueno. Nada, me costará un poquito más, pero... Ah, va con todo. Claro, pero ella... ¿Por qué no? Es a lo mejor como Cintia, Cintia Fernández. Es que es más aeróbica, ¿no? Claro. Claro. Vos podés llegar a hacer trucos. Digamos. Podés llegar a hacer trucos, cosas, a la vuelta carnal del aire. Hago todo, hago todo. Pero, ¿cuál es tu especialidad? Ninguna. Nada. Filió con crema. Filió con crema. No, qué sé yo, no tengo una especialidad. Fui guardadillas, nado, pero nada. Mirá para el Acuadance. Le pongo... Epa, ahí está. Pero, ¿no va a estar nadando esta vez? Te acordás que hace como 10 años que queremos hacer la pileta. Se va a hacer este año. Trajimos la maqueta con la pileta. Se va a hacer este año porque si se hace... ¿Se acuerdan de la maqueta? Tremesa. Marcelo, pero todos los años, dice Marcelo, que si a mí no me miente más, Marcelo. A mí no me miente más.